Este mensaje está dirigido para aquellos que cayeron en la trampa de Juan Cepeda y de Josefina Vázquez Mota, en el Estado de México, obviamente. Miren, es muy interesante el saber que hay aún personas que tienen esta manera de ver la vida como con ilusión, como con sueños. Es muy bonito. La verdad que está padre que tengan esa posibilidad aún. Es una lástima que aún no acepten la realidad. Desconozco por qué no aceptan la realidad. Están viendo las cosas como son, sin embargo las niegan. Y yo quiero comentarles que si las están negando por puro miedo, esto se debe a que ha habido una construcción cultural en su cabeza que les impide aceptar las cosas que están sucediendo para poderlas transformar. El que cayó en la trampa de Juan Cepeda sin haber recibido dinero, es una persona ilusa. El que cayó en la trampa de Josefina Vázquez Mota sin haber sido comprado su voto, también es una persona ilusa. Digamos que podrían rayar hasta en la estupidez. Pero vamos a darles el beneficio de la duda y que albergan en su corazón la posibilidad de que otros caminos son factibles. Yo se los digo porque muchos van a caer en la trampa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para 2018. Muchos van a seguir cayendo en las trampas justamente de PRD, de PAN, digo hubo quien cayó en la trampa de Quadri, ¿se acuerdan? Entonces vamos a exigirnos un poco más de nivel. Un nivel en donde realmente estemos cuestionando todo lo que leemos, todo lo que vemos y todo lo que escuchamos. No es suficiente con decir que tienes un nivel académico de preparación. Eso no te dice nada. En el TEC de Monterrey, yo soy Exatec, ahí decimos que el grado de doctor no te quita lo pendejo. Es decir, la academia no te hace ser una persona que tome las mejores decisiones. Ser asertivo, le llamamos en todas estas instituciones. Pero lo que sí es importante es que ya reflexiones, que entiendas que este país tiene que cambiar y que va a transitar en un principio hacia una democracia. Algo en lo que nos falló Vicente Fox, ¿se acuerdan? Este tremendo, loco, idiota y naco, que bueno pues era un gran populista y que logró que hubiera una votación favorable a él. No sabíamos lo que se venía, que era más de lo mismo y quizá peor. Ahora que tú ya estás viendo la realidad desde hace varios años, sí te pido humildemente desde el colectivo El Hijo del Rayo que pues aceptes que te equivocaste y que para la próxima tu voto ya no va a estar siendo cuestionado por si te conviene un... pues hay un ñerito ahí que sale populista para decir que ¡ay! él es buena onda y es la banda. O Josefina, ¿no? O podría ser la Margarita, ¿no? Gente tan pedorra, tan insulsa, tan mediocre, tan gris. Y cuando llegan al poder lo único que hacen es que haya impunidad, corrupción y alimentar su ego sintiéndose importantes. Para el 2018, una campaña que ya comenzó, necesitamos que tú, el que aún tiene dudas, empieces a esclarecerlas. Y la mejor manera de hacerlo es viendo videos, leyendo libros y pues agarrando documentos que te hablen de todo lo que ha pasado últimamente en México. ¿Qué les parece si les decimos a través del Hijo del Rayo que por qué nos echan una vuelta en el canal 6 de Julio? Es un canal de videos que tiene una excelente producción y que ha documentado todo lo que ha ocurrido en México en los últimos años. Canal 6 de Julio es una recomendación que hacemos. Y si ustedes van y se dan el permiso de ver lo que otros dicen de lo que los medios de comunicaciones fabricaron como verdad histórica, seguramente podrían cambiar muchas cosas. Desde el Hijo del Rayo, errar es humano, reiterarlo es estupidez.